Y que viva México, ¿cuál es? ¡Échale! Y traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo del palenque. Y en las ferias que he peleado, muchos gallos afamados han perdido lo valiente. La medida en la navaja pa' mi gallo nunca es nada, se la juega como quiera. Y yo me apuesto hasta la vida, se trata de jugarla, me la rito con cualquiera. Y las carreras de caballos y los naipes de colores pa' mi son pura vida. Y el amor que a mi me quieran debe ser sin pretensiones pa' que estén de mi medida. Y les pregunto a los señores, lo que son apostadores, ¿cuánto ponen a su gallo? Y se quieren les apuesto mi dinero y mi pistola, mi montura y mi caballo. Las carreras de caballos y los naipes de colores pa' mi son pura vida. Y el amor que a mi me quieran debe ser sin pretensiones pa' que estén de mi medida. Y el amor que a mi me quieran debe ser sin precios. Gracias por ver el video.